Escorpión, vamos a ver cómo te va a ir este 2021. Bueno, Escorpión, este 2020 que está por finalizar, por más que intentaste, no lograste limpiar ni tu mente ni tu corazón de resentimientos y de malos recuerdos. Y no es que a ti te guste esto o que tú lo busques o lo quieras. Simple y sencillamente las presiones del año te hicieron añorar tiempos pasados y recordar personas y situaciones que te pusieron donde estás. Sin embargo, fíjate que este 2021 te vas a dar cuenta que toda esa gente que te ha lastimado no merece la pena ni tu tiempo, ni tu llanto, ni siquiera tus recuerdos. Vas a descubrir que tu tiempo te puede dejar no solamente utilidades económicas, también buenos momentos. Porque aunque no lo creas, mi querido Escorpioncito, y a pesar de lo negro que se ve este año y de todo lo que se dice de este año, tú vas a ser uno de los consentidos del Zodíaco para que te vaya bien este año. Con esto no quiero decir que vas a tener un año fácil. No, claro que no. Fácil no lo vamos a tener nadie. Ya lo dije en el video del intro de esta saga. Este año 2021 no se nos va a regalar nada a nadie. Va a ser un año en el que si queremos nosotros milagros, vamos a tener que hacerlos. En el que si queremos oportunidades o las necesitamos, vamos a ser nosotros los que vamos a tener que detonarlas. Este año es únicamente para los fuertes, porque los que sean débiles o los que estén esperando un milagro de Dios, de los ángelos o de una deida, pues ahí se van a quedar hincaditos con sus veladoras esperando que les llegue ese milagro. Porque este año 2021 el que no trabaja no va a comer. Así de sencillo. Y no me necesitas a mí. Prende las noticias. Ve qué es lo que se espera. No es tanto las predicciones lo que necesitamos. Esto que yo te ofrezco es un pequeño mapa guía únicamente. Pero las pautas para que le vaya bien a escorpión, esas las van a poner cada uno de ustedes. Pero bueno, esto tú ya lo sabes. Y lo sabes de sobra porque a escorpión nunca se le regala nada. Los escorpiones son guerreros incansables que saben muy bien dar la pelea. Pero, ay bueno, ya sabes que la abuela siempre tiene un pero. Así que te diré, pero no cuando les ganan las emociones y me lo sumen en esas depresiones infinitas donde están recordando todo el tiempo que fue lo que les falló, lo que les hicieron, por qué no dijeron, por qué no hicieron. Y ese tipo de situaciones me los mantiene estáticos debajo de su piedra, encerraditos en casa donde se sienten seguros y donde nadie me les puede hacer daño. Sin embargo, este año 2021, escorpión cambia de piel y se va a sobreponer. Y tú, escorpioncito que me estás escuchando, vas a levantarte del suelo y vas a demostrar que puedes salir adelante porque tienes la fuerza y el coraje. Porque aunque muchos escorpiones digan, ay no, yo no, eso no es cierto, yo soy bien buenito, pues no. A los escorpiones los mueve más el coraje que el amor. Y este año, a tus enemigos les vas a dar una muy buena lección. No importa si son de fuera o de dentro de casa, si son de tu familia o si son enemigos declarados de tu trabajo, tú vas a demostrar de qué estás hecho este año. Y aún con el corazón hecho cachitos, mis escorpiones van a encontrar la manera de pegar todo lo que está roto y se van a poner de pie, saliendo adelante para sorpresa de muchos, incluyéndote a ti, escorpión. Porque tú mismo, cuando lleguemos al final del año 2021, tú solito vas a decir, ay caramba, todo apuntaba a que no iba a lograr nada este año porque me fue muy mal el 2020 y sin embargo estoy al final del año y me fue muy bien. Y tú dirás, ¿y de qué magia se va a tratar? Pues de ninguna. Escorpión sabe muy bien que la mejor venganza no está haciéndole daño a la gente o ir a hacerle una gritiza, andar de revoltosos. No, no. Escorpión es sabio. Y escorpión sabe que la mejor venganza es que te vean feliz, es que te vean entero, es que a pesar de los males que te hayan causado, de las desgracias que te hayan ocasionado, el día que alguien pregunte por ti, respondan, ¿sabes qué? Yo me encontré a esa persona hace poco y le está yendo muy bien, oye, ¿y te preguntó por mí? No, la verdad no me preguntó por ti, pero lo vi muy feliz. Eso es una verdadera venganza. Y es una venganza que realmente duele. ¿Por qué? Porque la indiferencia mata. Cuando nos hacen un daño, la persona espera que estemos recordando todo el tiempo ese daño. ¿Por qué? Porque los hace sentirse superiores a nuestros enemigos. Pero cuando ese enemigo o esa persona que nos ha causado mucho daño, pregunta por nosotros o nos llega a ver en la calle y nos ve totalmente tranquilos, pero si encima ve que nos está yendo bien, ese es un dolor más profundo que una bofetada. Y esto, escorpión, lo sabe a la perfección. Escorpión, este 2020 agarró muy buenas experiencias, dolorosas bastantes. Algunas muy desmotivadoras que me los hicieron pensar que eran un fracaso. Otros tuvieron que perder bastantes cosas para darse cuenta que lo que perdieron era necesario. ¿Para qué? Para despertar. Para darse cuenta de lo afortunados que son. Lamentablemente, mis ángeles, en ocasiones, para poder ganar algo en esta vida, necesitamos perder otras tantas. Pero la vida es muy sabia y cuando nos quita algo, generalmente, nos va a dar algo mejor. Y esto no es filosofía barata, mis ángeles. Porque aquí tiene mucho que ver cómo estamos nosotros mentalmente. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿De qué nos estamos llenando? Una persona negativa que todo lo que le sucede dice es que esto me pasa por mala suerte, por supuesto que va a tener mala suerte, porque no está tomando la experiencia, no está agarrando ninguna de esas lecciones y no está teniendo aprendizaje. Así que esa persona está destinada a volver a tropezar una y otra vez hasta que aprenda la persona por qué fue esa experiencia. Pero muchos escorpiones, este 2020, aprendieron bien las lecciones. Valoraron no solamente la vida que tienen, sino las personas que los han rodeado. Muchos de ustedes, les aseguro que estuvieron meditando, en que tal vez fueron muy fríos o no apreciaron en un momento dado a personas que los amaron o personas que los acompañaron durante este año o años anteriores. Porque vaya que escorpión, este año, tuvo mucho tiempo para reflexionar. Así que escorpión, está listo este 2021 para resurgir y les va a ir estupendamente. A condición, mis ángeles, no solamente de que trabajen como los demás del Zodíaco. Ustedes son parte de esos signos que aparte de tener que trabajar, van a tener que enterrar esas cositas que me los están lastimando y que no me los dejan avanzar. Lo que pasó, pasó. Y hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden. Porque ustedes también son personas que son pilares de su casa, son personas que tienen que darle apoyo a otros miembros de la familia. Porque ustedes, mis ángeles, son sabios. Y esa sabiduría interior que tienen cuando dan un consejo o cuando se sientan a escuchar a alguien, la necesitan este año para ustedes, cuidándome muy bien esas emociones y toda esa rabia, ese coraje que traen dentro, hay que utilizarlo para salir adelante, para trabajar duro y para entender que no es haciéndole daño a una persona como vamos a hacer que la persona nos pague algo que nos hizo, no, porque ese tipo de venganzas los empobrece, mis ángeles. Este año, mis escorpiones, que están lastimados desde 2020, vamos a utilizar venganzas que me los beneficien, como la que les acabo de decir, hay que salir adelante. Revisen muy bien cómo se ven delante del espejo. Si se quieren cambiar algo, háganlo antes de que entre el año, mis ángeles. Comiencen el nuevo año, no solamente con esa cabecita llena de ideas, con esa cabecita pensando a futuro, pero en futuros brillantes, no en futuros oscuros donde yo me voy a vengar y yo voy a hacer, no. Venganzas, mis ángeles, que me les dejen ganancias. ¿En qué van a trabajar? ¿Cómo van a salir adelante? Cambien ese aspecto, vuelvan a brillar. El 2020 fue un año malo para todos, pero el 2021 para escorpión es muy prometedor. Bueno, no nada más para escorpión, también para sus hermanitos de agua, me les trae cosas lindas. Pero, escorpión, tú eres el rey de los signos de agua, así es de que usted a sonreír y a ponerse bello, porque me le espera un gran año. Pero este 2021 tenemos que cuidar mucho el no ser fanfarrones, y eso sí, anótamelo con letras rojas en tu libreta de pendientes. Escorpión este año no puede prometer lo que no puede cumplir. ¿Por qué? Porque la palabra de un escorpión vale más que el dinero. Y este año, en todo aquello que se comprometa a un escorpión, lo va a tener que cumplir. Si entendimos, escorpión, nada de fanfarronería de que yo puedo hacer, no. Si no te sientes capaz o no puedes hacer algo, calladito y a mordernos la lengüita. Este año es para que fortalezcas tus relaciones familiares. Si eres casado o casada con tu pareja, trata de estrechar más las relaciones con tus hijos, regañar menos y hablar más. Juzgar menos y entender más. Escorpión es muy cuadrado. A escorpión, si las cosas no son como escorpión cree que son correctas, le cuesta mucho trabajo aceptar. Sin embargo, este año, escorpión va a tener que escuchar más de lo que habla. ¿Por qué? Porque se va a ver en la obligación de aprender más de esa familia, aprender más de esos amigos. Porque para que puedas perdonar, para que puedas estrechar lazos con esas personas que amas y te has alejado por cuestiones de estrés, problemas económicos, etc., necesitas entenderlos un poco más. Y para poder entenderlos, vas a tener que escucharlos. El carácter de escorpión el año pasado estuvo muy fuerte. Este año vas a tener que suavizarlos si quieres salir adelante. Es un año donde, ya lo dije en el video del intro, la gente va a estar demasiado agresiva. La gente va a estar tratando de confrontar. Y solamente la gente que sepa mantener la calma, la gente que actúe con inteligencia, es la gente que va a tener tranquilidad. Así es de que a ese carácter tuyo necesitas comenzar a modularlo si quieres que el año que viene te vaya bien. Sobre todo en casa, con la familia. No podemos ser groseros todo el tiempo, no podemos contestar enojados todo el tiempo, porque en esa casa es donde nos bañamos, es donde comemos, es donde dormimos, y es donde tenemos que defender más que en ningún otro lado, la armonía. Porque si tenemos armonía en casa, nosotros nos vamos a sentir tranquilos. Y si estamos tranquilos, vamos a poder pensar mejor. Es un año en el que vas a tener que usar esa cabecita como nunca. Y si está fría, si es una cabecita donde no hay demasiados problemas domésticos, donde no tienes demasiados problemas familiares, va a funcionar maravillosamente, no solamente para ti, también para tus amigos, para tu familia en general, para tus hijos. ¿Por qué? Porque Scorpión es sabio y eso tú lo sabes. Marte es un planeta que de repente me lleva no solamente a los escorpiones, también a los arianos. Actuar sin reflexión ni cautela. Ustedes se avientan, ahorita están enojados, dicen cosas muy fuertes, hacen locuras, toman decisiones aceleradas, porque están enojados, porque no pensaron. Ya cuando viene la calma y se ponen a reflexionar, ahí es donde entramos en ese espiral de ¡Ay! ¿Por qué dije eso? ¡Ay! Es que no debí de haber dicho tal. Es que ¿por qué le hice esto a tal persona? ¡Ay! No debí de haber renunciado a mi trabajo. El orgullo, la arrogancia y los impulsos te pueden llevar este año a tomar muy malas decisiones. Así es de que de preferencia todo el año cómprate un anillito, cómprate alguna cosa que puedas traer colgado en el cuello o algo que puedas traer en uno de tus dedos que te recuerde todo el tiempo que debes de controlar tu carácter, algo que tú puedas mirar o tocar y te acuerdes que debes de guardarte un poquito y en lugar de gritar escuchar. Y una vez que estés calmado entonces sí ya vas a poder hablar de qué es lo que quieres hacer y del por qué. Acuérdate de lo que yo todo el año les he dicho en este canal. Cuando dos personas gritan al mismo tiempo no se escucha ninguna de las dos. No llegan absolutamente a ningún acuerdo y lo que sí hacen son peleas tan fuertes que los llevan incluso a separaciones o a rupturas familiares que no son necesarias este año. Porque este año necesitamos nosotros contar con la familia, contar con los amigos, tener un trabajo seguro y no se nos van a perdonar las niñerías ni los caprichitos ni el enojarnos ni el gritar. Entonces ya lo sabes este año vamos a modular muy bien nuestro carácter porque la gente también va a andar muy agresiva y Scorpión no necesita enemigos. Todo lo contrario. Es un año para que hagas también muchas relaciones personales, profesionales porque necesitas crecer. vamos a tener que dejar tu zona de confort vas a tener que salir un poco más a la calle ya sé lo que estás pensando abuela el virus sí tenemos un virus pero yo creo que el 2020 nos dejó muy claro que nos tenemos que cuidar y nosotros ya sabemos muy bien cómo cuidarnos ya sabemos que si sospechamos que alguien está enfermo o algo pues nos mantenemos a distancia ya sabemos que si queremos salir tiene que ser en sitios al aire libre donde podamos platicar ya sabemos también que aunque tengamos amigos muy cercanos tenemos que llevar nuestro cubrebocas ya sabemos que no podemos pasarnos la vida escuchando las conspiraciones de YouTube y vamos a agarrar en YouTube a los profesionales esas personas que sabemos nosotros que son médicos que son científicos que nos pueden dar una información que realmente nos sirva y comprobarla con nuestros médicos como ya lo venimos platicando pero no podemos seguir con miedo porque el miedo paraliza y Scorpio no necesita tener miedo este año este año es para que concluyas todo eso que te quitó la vida en el 2020 este año vamos a adaptarnos a lo que hay para poder seguir adelante cuidándonos y cuidando a nuestra familia pero sin miedo ya porque el miedo no nos va a servir de nada y este año Scorpión tiene que levantarse por otro lado este 2021 va a haber bastantes problemas familiares aquí el consejo de la abuela siempre es el mismo si el problema no es contigo Scorpión este año mantente al margen si tienes que intervenir para conciliar adelante pero trata por favor todo este 2021 de no tomar partido la gente no te va a agradecer que te pongas del favor de una persona o de otra y si vas a ganar enemigos acuérdate que cuando son problemas de la familia generalmente se arreglan los familiares y el que queda mal es el que se metió con las parejas pasa exactamente lo mismo pleitos de matrimonio donde interviene una tercera persona no solamente se complica al más sino que al final la parejita se arregla y el que queda mal es el que se quiso meter a defender a uno de los dos y como te decía al principio del video tenemos que mordernos la lengüita esas explosiones de mal humor que se te toleraron el año pasado este año no se te van a tolerar tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices cuando estás enojado porque yo aquí ya les he puesto el ejemplo muchas veces de aquello que dice que una palabra dicha es como una flecha lanzada y esa flecha va a dejar una marca donde quiera que caiga no importa cuántas veces se resane la marca ya está allí así es de que vamos a recordar eso este año y vamos a tener mucho cuidado con todo lo que digamos mis ángeles vamos a cuidar no lastimar a nuestros seres queridos para que ellos después no nos lastimen a nosotros ignorándonos porque escorpión vaya que le duele cuando lo ignora la gente que ama por otro lado este 2021 escorpión va a tener que ser muy cuidadoso con su salud si has estado comiendo de más si no te has estado cuidando si tú sabes que tienes determinados males como presión arterial colesterol tiroides cualquier cosa que tengas que tú sepas que necesitas tomar un medicamento y a veces te lo tomas y a veces no este año 2021 más vale que estés muy cuidadoso con tu salud pueden tener muchísimos problemas los escorpiones y esto más que de salud va a ser generado por el estrés que ya me tienen por ahí arrastrando se me ponen ansiosos escorpión de repente se nos vuelve un poquito obsesivo ya sea que le dé por comer ya sea que le dé por tomar café ya sea que le dé por fumar esto hay que evitarlo más bien vamos a tratar entrando el año aunque te dé mucha flojera agarrarte una rutina chiquita de ejercicios ya sea que te salgas a caminar un ratito deja de utilizar tanto el coche sube escaleras baja escaleras si tienes algo que comprar trata de irte caminando porque escorpión necesita muchísimo ejercitarse este año si no quieres salir porque te da miedo por lo que sea haz ejercicio en casa pero no te me puedes quedar sedentario escorpión necesita cuidar su salud no solamente de qué te estás alimentando también cómo te estás ejercitando porque los músculos y las articulaciones que no se utilizan terminan por averiarse en cuanto a tus órganos internos hay que tener también mucho cuidado haciéndote un pequeño chequeo médico y tomándote los medicamentos que te tengas que tomar si tienes ya cositas crónicas tampoco se te va a perdonar el descuido de tu salud este año así que muy atento con esto el primer trimestre vas a estar muy ocupado con tus problemas con tu vida poniendo en orden todo lo que tienes en desorden porque está en desorden porque estuviste muy ocupado pensando en lo que te hacía falta en todo lo que no tienes y gastando lo poco que te caía en el 2020 pero este 2021 vas a tener que aprender un poquito del ahorro no es un año en el que podamos desinfarrar el dinero por el contrario hay que ahorrar lo que puedas ahorrar pero hay que tratar de tener un ahorrito aunque sea chiquito si ya sé que la abuela lo dice fácil pero no fíjense que yo cuando puedo ahorro no mucho pero si no hubiera tenido ahorros ahora con la pandemia quien sabe que hubiera sido de la abuela porque la abuela se quedó sin nada sin embargo el ser precavida el guardar un 10% de lo que gano a veces un 5% o lo que se puede guardar me sirvió bastante y este año Scorpion se puede fijar algunas metas como por ejemplo si no tienes vehículo fíjate la idea de que tienes que juntarlo de un enganche para un cochecito o bien juntar lo que necesites para comprarte un vehículo aunque sea semi nuevo si no tienes una casa propia igual vi pregunta aunque no la vayas a comprar pero tú vi pregunta cuánto dinero necesitas para hacerte de un lugar chiquito que sea tuyo y comienza a ahorrar aunque sea poquito y si ya sé que muchos de ustedes ahorita deben de estar diciendo abuela eso es imposible pues no se crean decía mi abuela muy sabiamente que hace más una hormiga trabajando que un buey echado mis ángeles y de poco a poquito vamos llenando el jarrito pero si es muy importante que cuides tu dinero y que te administres muy bien este año porque de que has estado muy manirroto no me lo niegues no me puedes decir abuela yo si ahorro mucho porque tú y yo sabemos que aunque es cierto que depende mucho del ascendente que tengamos cada uno de nosotros también es cierto que a escorpión le gusta mucho lo bonito a escorpión le gusta tener un montón de cosas lindas en casa solamente por el placer de verlas pero este año vas a tener que apretarte el cinturón si quieres tener un buen año si no pues no le hagas caso a la abuela y ahí sigue gastando como vas pero luego no se me queje el 2021 como ya te vengo comentando en situaciones sentimentales ya sea con la pareja con la familia con los amigos digamos que vas a tener un año claro oscuro de repente muy feliz de repente un poquito triste porque te puedes llegar a sentir traicionado o puedes llegar a sentir que lo que tú estás dando no lo estás recibiendo de regreso y aquí es justamente donde viene el reacomodo del 2020 donde nosotros vamos a empezar a ver qué personas son las que merecen estar a nuestro lado en el 2021 y qué personas vamos a dejar en el 2020 porque no nos están aportando absolutamente nada pero si saben muy bien cómo hacer que nos sintamos inseguros cómo hacer que dudamos de lo que nosotros podemos hacer este año tú no te puedes dar el lujo de dejar que gente tóxica te acompañe en tu camino vas a tener que buscar la manera de alejarte de estas personas que como ya lo vengo diciendo no se trata de dejarle de hablar a estas personas o de evitarlas totalmente pero sí de alejarnos un poquito porque tú en este momento lo que necesitas es buscar cómo vas a manejarte de qué manera vas a enfocar tu vida a esas metas que tú quieres lograr y para eso necesitas que no haya gente que ensucie tu energía cerca de ti y bueno como ya te dije nuestras relaciones van a ser un poquito caóticas no tanto por escorpión también en parte por la familia los problemas que ya venimos arrastrando todos nosotros nos pueden llevar a rupturas sentimentales y aquí escorpión va a tener que ser valiente y va a tener que ceder si es que ama todavía pero si el amor se acabó escorpión va a tener que ser valiente y dejar ir a esa pareja pero en el entendido de lo que ya les dije en el video del intro mis ángeles todo lo que nosotros dejemos ir este 2021 se va a adaptar rápidamente estar sin nosotros porque acuérdense que el 2021 es un año de adaptación así es de que si aman si ustedes sienten que su relación todavía se puede arreglar vamos a tener que ceder y ponernos de acuerdo para que esa relación vuelva a funcionar créeme que después del primer semestre las cosas se van a acomodar bastante bien ya llegando al verano tú vas a sentirte mucho más ligero los problemas van a disminuir bastante y de hecho es muy probable que los solteros me terminen el 2021 casados como lo oyen mis ángeles los signos de agua van a traer un brillito ya saben todos sexys ellos sensuales y los escorpiones son como que muy misteriosones ellos como que invitan a la gente a que los conozcan más a fondo y esa manera que tiene escorpión de ser donde de repente demuestran mucho y de repente ya no demuestran nada pues los hace todavía más sexys mis ángeles porque la gente nunca sabe qué es lo que va a pasar con ustedes de repente muy felices y de repente ya no le hablaron a la persona y qué pasó oh es que he estado muy ocupado piuelos y bien que saben cómo hacerse los misteriosos pero hay que cuidar esos corazoncitos porque fíjense que este año muchos de ustedes van a terminar bien enamorados ¿por qué? porque por ahí me les tienen sorpresitas los astros en cuestiones de amor aún los que se sienten según ellos que no se enamoran y que eso del amor pues no es para ellos porque muy al estilo de Juan Gabriel no nacieron para amar pues fíjense que este 2021 se me hace que sí y esto mis angelitos más que nada va a ser porque escorpión tiene esa necesidad afectiva los escorpiones cuando pasan mucho tiempo solos se vuelven un poquito grises un poquito tristes pero cuando nuestros escorpiones están ilusionados que se sienten enamorados tienen un motivo para ser felices sonríen más salen más y disfrutan un poquito más la vida así es de que este 2021 vence la oportunidad mis angelitos el estar encerrados en casa no me les va a traer nada bueno este año es de avance así es de que hay que salir hay que tratar de hacer un poquito más de vida social hay que hacernos un poquito pues más sociables los escorpiones son muy dados en encerrarse y es una lástima porque al igual que la gente de Acuario son personas muy interesantes y sin embargo de repente van y se encierran y ahí están todo el día platicando con un solo amigo o en casa o simple y sencillamente con su computadora ustedes lo que necesitan este año es hablar es convivir es mezclarse un poquito con la gente pero ya saben reuniones muy muy pequeñitas y cuidándonos para que luego no digan ay no es que la abuela me diga no 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 yo lo que les estoy diciendo que ustedes se van a tener que cuidar porque porque este 2021 ustedes van a conocer mucha gente nueva y se me van a relacionar bastante y que bueno porque este año en cuanto a trabajo va a ser muy productivo ustedes mismos se van a sorprender de que van a ser capaces de hacer cosas que no habían pensado que podían hacer o bien van a estar haciendo lo que ya hacen pero de diferente manera sin embargo el trabajo en equipo no se le va a dar nada a escorpión escorpión tiene su carácter y es bien importante mis ángeles que cuiden mucho esas relaciones laborales o esas personas con las que estamos trabajando porque este año pues el hormito no va a estar para bollos con escorpión ay bueno ya sé como todos los años porque pues ya tienen su carácter no se los podemos quitar pero si se rodean de gente que les agrade yo creo que va a ser mejor otra cosa que tiene mucho escorpión no le gusta que le den órdenes escorpión trabaja maravillosamente bien pero solo siendo ellos los que se programen sus horarios y ser ellos los que decidan de qué manera van a trabajar si me los meten a trabajar en algún grupo aquí mis ángeles a morderse esa lengüita y a entender que nosotros cuando vamos a trabajar se nos está pagando por aguantar determinadas situaciones así que nada de jugar a ser jefes porque nos pueden dejar sin trabajo los que si trabajen por cuenta propia los que sean independientes a esto si me les va a ir maravillosamente bien pero van a tener que hacerse super disciplinados si si super disciplinados a qué horas van a empezar a trabajar a qué horas van a comer a qué horas van a dormir a qué horas se van a dar un tiempo para ustedes la puntualidad en tu trabajo escorpión va a ser muy pero muy importante este año así es de que si no utilizas un reloj y te dedicas a ver tu celular cómprate un reloj porque lo vas a necesitar la puntualidad es muy importante sobre todo este año porque tus tiempos van a valer oro este es un año donde me van a felicitar escorpión por su trabajo más de una vez y de verdad que se me van a poner bien arrogantes pero de buena manera claro algunos porque los que tengan de repente por ahí sus ascendentes muy de fuego leoninos por ejemplo ahí si van a decir ay lo sé lo sé vieron la película del rey león no la actual la anterior esta nueva no la he visto hay una escena donde están las hienas y les dicen que son malvadas y por ahí decía una ay dímelo otra vez así van a estar ustedes pero no me dejen el trabajo a la mitad como ya les dije este año no se nos va a perdonar el ser fanfarrones a cualquier cosa que nos comprometamos es porque la vamos a cumplir sobre todo en nuestro trabajo y créanme mis angelitos que al final del año me van a decir que se encuentran muy satisfechos con el crecimiento profesional que lograron este año y si si ya sé que dijo el astrólogo fulano y el peringano uy que va a ser un año super negro pues no ustedes creanle a su abuelo así de sencillo yo soy nadie mis angelitos pero yo aquí no me los traigo para darles malas noticias al contrario les digo lo bonito que viene y también lo malo pero se los pongo bonito no es que se los aviente ahí de que uy no y van a llover sapos y van a salir hormigas de tu cama o sea no 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 todos nosotros de todos los signos de todos los países mis ángeles vamos a traer la nubecita negra sobre nuestras cabezas porque pues así es como nos pinta todos la economía pero que no existen los paraguas cárgate uno en tu bolsa y que no te interese el asunto de la nubecita saque su paraguas y a caminar que el chiste va a ser no en esperar a que pase la tormentita no mis ángeles el chiste va a ser caminar debajo de la tormenta y créanme que hasta van a disfrutar los retos que les van a aparecer este año porque se van a sentir muy satisfechos cuando volteen para atrás y puedan decir pues si estuvo bien pesado el año pero mírenme como un rey salía adelante en el último trimestre del año si de repente van a sentir ustedes que se les va a alentar bastante el trabajo el dinero y demás pero esto mis ángeles no quiere decir que les vaya a ir mal hago la aclaración este último trimestre más bien lo que viene ya es como que la calma para ustedes donde ustedes van a bajar un poquito la velocidad y esto va a estar muy bien porque también ustedes van a tener la necesidad de un descanso que les va a ayudar a planear cómo es que quieren su 2022 de los retos que se les atraviese en este año ni se preocupen mis ángeles porque van a tener una respuesta para cada problema que se les presente este año les recomiendo de verdad a los escorpiones que me eviten el color negro vístanse mis ángeles con colores claros para que entre la luz a la vida de ustedes con el negro yo no digo que no y con el rojo se ven fatalmente sexys pero este año no es tanto que nos veamos sexys es un año de trabajo en el que necesitamos sentirnos nosotros con luz que no se me vean sombríos también ayuda ya en la noche si se quieren poner de hombres y mujeres fatales con su ropa negra adelante pero para trabajar mis ángeles de preferencia colores claros y no se me olviden mis ángeles de lo que les dije en el video del intro este año la confianza es en ustedes mismos no es en los santos ni en las deidades ni en los angelitos no la confianza es en ustedes este año podemos pedirle a dios que por favor nos acompañe que nos dé luz en nuestro camino para no tropezarnos pero no podemos decirle adiós dios arreglame la vida y quedarnos a esperar a que nos hagan el milagro ahora sí que ya lo dice el dicho ayúdate que yo te ayudaré y si vamos a pedir nosotros tener dinero necesitamos también tener un plan de cómo vamos a hacer ese dinero otra cosa importante para los escorpiones ustedes también están en esa bolsita en la que si se me meten a negocios ilícitos van a terminar tras las rejas así es de que mis angelitos escorpiones que me les anden ofreciendo negocitos fáciles que me les digan que hay manera de tener dinero sin trabajar etcétera pues de que lo hay lo hay mis ángeles formas hay muchísimas pero de que vayan a terminar bien este año pues no así es de que se me alejan de todo lo que sean actividades ilícitas y se me dedican a trabajar en cosas apegaditas a marco legal este año es maravilloso para que salgan adelante a pesar de lo difícil que se vean las cosas es un año en el que van a hacerse de muchas nuevas amistades y es un año mis angelitos que tiene todo puesto para que vuelvan a comenzar que no les importe que fue lo que se quedó en el 2020 que no les interese que amigos perdieron que pareja se quedó que persona ya no quiso seguir a su lado este año es de avance y de adaptación así es de que mis ángeles se me adaptan por favor a lo que viene este 2021 ya saben por donde caminar ya no estamos a ciegas ya sabemos que nos tenemos que cuidar que tenemos que trabajar mucho y tú escorpión más vale que me des muy buenas noticias terminando el año porque de verdad que tú eres de los bendecidos este año y si te va mal es porque no quisiste que te fuera bien aléjate de la gente tóxica no permitas que nadie te diga que te van a salir debes de tener confianza en ti porque tú eres un signo de los fuertes y aparte es uno de los grandes guerreros así de que nada de que yo no puedo y es que tengo problemas a sobreponerse mis ángeles ya nos sentaremos por ahí en una banqueta mis angelitos con una botella de tequila a llorar pero ya que pasa el problema y hasta yo los acompaño porque yo ando igual que ustedes mis ángeles pero pues la vida pues sigue su curso y no tenemos tiempo de sentarnos a llorar porque hay gente que confía en ustedes y ustedes mis angelitos no van a defraudar a nadie este año pero sobre todo no se van a defraudar a sí mismos que el año se ve difícil pues sí pero si nos importa o me van ay como lo dudo si los escorpiones mis ángeles vienen de allá amerito de donde se inventan los problemas ahora sí que ustedes son los dueños de esa fábrica no me digan que no pueden con ellos mis angelitos claro que pueden eso sí mis angelitos mucho cuidado con esos enemigos que traen carita de amigos ustedes tienen un sexto sentido que no tiene otro signo bueno si ustedes bien que sienten cuando alguien está siendo hipócrita ustedes bien que saben cuando alguien me les va a hacer alguna cosa hay que hacerle caso a esas corazonadas hay que seguir nuestro instinto este año y acercarnos de todo lo que nos grite peligro míralos ahí van tú dijiste que es un año en el que nos va a ir muy bien a ver yo dije que es un año de avance no de riesgo no modifiquen mis palabras y si andan metidos en problemas mis ángeles ni cómo ayudarles si se juntan con gente desagradable ni cómo ayudarles si están al lado de personas que todos los días me les dicen que son tontos que son feos que son gordos que son unos inútiles que no sirven para nada mis ángeles así no tienen que mudarse de casa algunos para poder salir adelante ni lo duden mis ángeles no es abandonar yo siempre lo repito aquí cuando nosotros dejamos una relación tóxica no necesariamente necesitamos abandonar a la persona podemos seguir al pendiente pero estando nosotros tranquilos porque una persona que no está tranquila no avanza la tranquilidad de este año la tienen que defender a capa y espada porque va a ser pues digamos que la materia prima mis ángeles para que todo funcione este año la armonía que tengan dentro de ustedes el equilibrio que logren encontrar y la tranquilidad eso va a ser su haz bajo la manga pero no se olviden de sus responsabilidades esos escorpiones que tienen hijos esos escorpiones que tienen papá o mamá que sabe que dependen de ustedes esos no los podemos abandonar mis angelitos podemos alejarnos y sentimos nosotros que nos está dañando una relación pero de ninguna manera abandonar sobre todo padres y hijos porque eso se nos convierte en sal mis angelitos hay que estar al pendiente de la familia pero si también al pendiente de nosotros mismos cuidándonos de cómo estamos nosotros por dentro y como les digo defendiendo nuestra tranquilidad a capa y espada la salud física acuérdense que hay que cuidarla pero también nuestra salud mental mis angelitos si es que queremos avanzar este año me les va a ir muy bien pero ustedes también van a tener que poner de su parte de acuerdo pues bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con ustedes de verdad mil gracias por un año más que me han regalado gracias por su compañía gracias por estar ahí para la abuela y por favor si les gustó el video me regalan un like si no les gustó pues no me importa me dan un dislike pero yo me entero que pasaron por aquí porque esa es la idea y si quieren ayudar a la abuela pues ya saben compartan el video con sus amiguitos y si no están suscritos a mi canal y son de los que se portan mal se me suscriben porque yo aquí me encargo de jalarles las orejitas generalmente cada semana nada más que en estas últimas fechas se han dado muy ocupada pero aquí los jalones de orejas son gratis mis angelitos yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos pronto con algún otro tema interesante les mando un super abrazo mis ángeles les mando un super beso feliz año mis ángeles yo sé que el año pasado fue terrible pero este va a ser un muy buen año palabra de abuela muchas gracias por escucharme mis ángeles